No hay problema Orlando Que sube la linda con tu papá Orlando, la linda, llevátela Después la voy a manejar, yo quiero manejarla Ya te mataste Está bien hondo ahí, vea usted Me diste paz, esto no gala No, era más rápido que ahí No ¿Qué pasó? Carlos El tiempo, papá Ya perdimos 10 minutos Ahí ellos van a hacer la moto El de verde y las niñas Gracias 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 Me voy a matar Me voy a matar ¿Vos lo vas a manejar después? ¿Cuánto va de tiempo? ¿Quién lleva el tiempo? Bueno, yo lo llevo en la cámara también Yo la voy a manejar Sí, pero dime tú Yo lo llevo también ¿Ves lo va a tener? Ok ¿Quién lleva el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Ahí se pago? ¡No! no, 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 no se va a agarrar ahí tranquilo, tranquilo nada, 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 tranquilo esto es lo que me gusta, vibra tranquilo, tranquilo, va nadando cuando yo hice para acá, estos hicieron para allá tranquilo, tranquilo Moni, llévate la voz las manos, me veo la moto muy dura no, me veo la moto es mejor la amarilla, es cierto te afligiste, niño pero el niño se cae nadie se tira a salvarlo se tiró, te tiraste llévate la voz llévate la voz Mónica no, pero él lo voy a llevar a donde me mando no lo va a llevar ah, pues lo va a bajar no lo va a llevar no, no lo quiero llevarte ya le dio miedo le agarraste dicho no, pero a él lo voy a bajar la llave, puedes quitarlo le agarraste ahí está la llave ahí está la llave ahí está la llave ahí está la llave vos tú la querés ir Moni, vas a llevar la norma Mónica, ¿y por qué te estabas sofocando vos por el niño? ¿Qué traigas agua? ¡Ah, traigaste agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hablarle a la norma, niño, dígale! ¿Cuánto? ¿Cuál es la próxima Braslechida en la plantilla? ¡Aran! ¿No estuvimos thunderladком le corten? ¡Si, Dios, Dios! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir para allá. Dale, dale, dale. Gracias. 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 Gracias.